Antes de comenzar con el video del día de hoy vamos a continuar con la semana de saludos Que también han hecho su petición de saludo por medio o a través de la página de Facebook Recuerden que toda esta semana es semana de saludos y a los que acabo de mencionar por lo pronto Un saludo enorme de parte de Epsilon Continuamos con el video del día de hoy Habitantes del planeta gamer como se encuentran el día de hoy sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Rise of Rome Y continuamos desde donde nos quedamos en el capítulo anterior donde se dejaron venir todos estos bárbaros Y estamos protegiendo nuestra querida y bonita Roma De los bárbaros, pero aquí dice que tengo que guiar a los hombres Por lo que yo supongo que necesito, no sé, un estandarte o algo por el estilo Así, vamos, por aquí, háganle caso a Marius Háganle caso a Marius Bros, que él sabe lo que hace Una estatua de una muchacha, bueno, bueno Vamos por, por acá, por este lado, bien Rompo, rompo, ¿por qué? porque le gusta a Marius romper cosas Y luego aparte te dan puntos por romper cosas Ah, caray, dice que tengo que ir a fuerzas a ese punto Ajá Tengo que estar aquí a fuerzas ¿Y ahora? ¿Por acá? ¿Para acá? No, no es para acá ¿Será por este lado? Sí, es por aquí Aquí está el estandarte Que me permite darle órdenes a los A los soldados romanos Ustedes Pónganse a chambear mientras Yo hago cosas de capitanes Yo hago cosas de centuriones Ah, dice Legionarios Legionarios a la izquierda Tus legionarios protegerán el lado izquierdo Por lo que tú deberás defender el lado derecho Eh, legendarios No, yo, ellos La izquierda Y yo la derecha Porque del lado derecho Tengo Legionarios Defended la posición izquierda Eh, legionarios Arqueros A la plataforma Los arqueros Mmm Aquí Aquí está bien Unos a la izquierda Otros a la derecha Y yo voy a proteger esta área Ah, Karen Ya se me fueron Ya se me fueron Ja Yo lo tenía que proteger Y ya se me fueron Bueno Bueno, así suele pasar A veces Ah, ya No manches Ya estuvo bueno Ustedes Ya me aburrieron Híjole Ya se me olvidó Cómo se hacía el Ah, sí, se hacía Se me olvidó Cómo se hacían los Los fatalities Los fatalities A ver, ¿dónde está el otro? Ah, ya lo mataron Uh, no Oh, me alcancé a cubrir Por nada Le dieron Le cayó una flecha En la cabeza Al coquete Bueno, no puede contra mí No puede contra mí Ahora Yo necesito Focus Voy a irme por acá Por el Focus Muere Bueno Ya no alcancé a matar más Más que eso No alcancé a hacer Cúbranme Arqueros Denles Denles matarile Por favor Uh Espadazo Y listo Murió Hijo de su madre Bueno Vamos a seguirle dando Me cubro Uh Arqueros Ayúdenme Echenme una manita Por favor Si es que yo necesito A los arqueros De este lado Porque si no Tú Quítate el escudo No seas marica Quítate el escudo Uh No No Ayúdenme Arqueritos Se me olvida Con cual giro Se me En serio Que se me confunden Los botones Con los de los otros juegos Y ya la homera Ahora no sé Que No sé Cual es Cual botón Hace que Uh Me están dando Me están dando Dale 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 Y Dale Bien Bien Quien sigue Quien más quiere Sus pataditas romanas Quien más quiere Pataditas romanas Tú quieres 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 pataditas romanas Perfecto Ya no los dejé pasar Tú quieres Tú quieres Tú quieres Tú Tú gordito Tú Y Uy se me fue uno Se me fue uno Y los arqueros Bien gracias Bueno, los arqueros bien gracias La línea, pues por eso lo puse Para que estuvieran ahí al tiro ¿Qué están haciendo? ¿Están jugando a las A las espaditas ¿O qué? Este gordito está agresivo Este gordito está muy agresivo Pero Ya se le acabó su agresión Adiós gordito Bájale de yemas a tu rompope por favor Yo voy a regresar, avanza, avanza Bien, ya puedo avanzar Vamos por aquí muchachos No, claro que no, yo no voy a dejar que caiga Uh, uh, uh Así, así Gordito, gordito, gordito Gordito, gordito, gordito Bien, así, pum Y pum Y se me carga el focus otra vez por favor Gracias, ay, se me olvida con cual giro Este es el que más gordo me cae Tengo, tengo que matar así primero a los más complicados Porque son los Los castrosos Son los castrosos Así se les conoce en Roma Como los castrosos Paz Uh Y Matanga Dijo la changa Vamos por acá Y el grandote También se le puede También se le puede Uh Oh, creo que ni siquiera le alcancé a clavar la espada Qué onda Ah, mira, ya de un espadazo tuvo este cuate Adiosito Revuélveme Mi espada, chihuahua ¿Por qué te la quedas? No te la regalé Nada más te la presté Vamos por acá Uh Uh Este juego Lo que tiene Es pura batalla Si algo tiene este juego Es pura batalla Así a A morir Batallas A morir Uh, ya llegamos con la Fulana esta que ya ni siquiera me acuerdo Cómo se llama Cómo se llamaba Ah Clorofila Ah Pancracia Ah, no sé Tenía un nombre raro Algo así Como Oh No Ya mataron al Tamales de pollo Vas a morir Desgraciada Ahora me toca A mí Me toca A mí Ir por ella Tú quítate Me estás estorbando Ahora sí Te sacaste tu boleto Muchacha Híjole Me tenía que caer Un meteorito Justo en Justo en el momento En el que iba a pelear Me tenía que caer Un meteorito Híjole Esa muchacha Ahora sí sacó boleto Ahora sí se sacó Su boleto ¿Qué? ¿Ahora qué me pasó? ¿Otra vez me morí? ¿Otra vez me van a resucitar? ¿O qué? Hijo de Roma La tuya Ah, no Me dijo hijo de Roma Ah, mira Ya se cambió de ropa ¿O es la misma? Tu destino te aguarda Mira esto Como evito la caída de Roma Está perdida Y ya desflorando No cuidas tiempo arrancando pétalos Corta la cabeza Andale Bódica Ah, Bódica Se llama No, no era clorofila Ni Bartolomea Ni nada Era Bódica Bódica Pensé que se llamaba clorofila O pancrasia O algo así Pero no Es Bódica Hay que matarla Si la mato a ella Ya la hice Vamos Marius Tú puedes Tú puedes ¿Qué? ¿Qué buscas? General No podremos contenerlos más Bódica Señor Ah, es que parece de la nada En quien sabe lenguas Oh, ¿qué fue eso? Un viento invernal Que viene del más allá Si, matalo Marius Matalo Que se le quite Te lo juro Centurión Roma no caerá Hoy Hoy Vamos A luchar Reúne cuanto quede De la sexta legión Y refuerza el flanco oeste Y haz igual Con la quinta Del distrito antiguo Atacaré delante Del paracio Con lo que quede De la decimocuarta Ya Entendido El frente aguantará Aunque tenga Que defenderlo yo Bien dicho Bien dicho Bien dicho Marius No hombre Que palabras tan inspiradoras De veras que Que palabras tan Inspiradoras No, no, no Bárbaro el muchacho Bárbaro De aquí no se puede romper nada Yo ni siquiera puedo dar espadazos ya De Hacia La Hacia No puedo leer La última palabra Porque Los FPS Que me marca En pocas palabras Vamos a partir De la Boudica Es que los FPS El número de los FPS Me tapan la palabra Por eso no puedo leerla Bueno Tengo que ir por acá Mata a los bárbaros Con la Ribera Con la Ribera Con la Ribera Uh Nada 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 ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? Nada Uh 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 Uno y uno Uno y uno Para que no se sientan Para que no se sientan Uh Que caray Necesito sangre Dame sangre Pum Pum Y Y ya Uh Que carajo Quítate Chihuahua Dame sangre Dame sangre Y X Y adiós Ya me relleno la sangre Vientos Vientos Huracán Híjole Ese de los dos Híjole Este 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 es el que me cae bien gordo Bueno aquí voy a tener que usar Que usar esta cosa Para avanzar más rápido Porque no me gusta entretenerme tanto En lugares así como este Que no tienen importancia Uh Y Uh Y no fue muerte doble Yo pensé que iba a ser muerte doble Pero no 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 fue doble X Y X Adiós No eres tan fuerte ¿Verdad muchacho? No eres tan fuerte Ahora Oh Ya llegaron más Ya llegaron más De estos furanos Híjole Y son gorditos Me caen bien mal Estos gorditos Voy a tener que utilizar Otra vez esto Porque Tampoco me quiero entretener demasiado Con estos gorditos Bien Ahora si fue doble 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 Y doble Y sin manitas Pobrecitos Se quedan sin manos Bueno Tengo que subir por acá Subir por acá Vamos por aquí ¿Esa qué? Podría derrumbar esa Ah o esa ¡Vientos! Ahora Uy ahí va un elefante Vamos 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 Muchachos Vamos Muchachos No se rindan Sigan adelante Vamos por acá Sigan adelante Sigan Chavos Sigan No se detengan ustedes Uff ¿A dónde vamos? Por aquí debe haber algo importante Ah Oh sí Aquí está Un pergamino Crónica Conseguida Y ya fue todo Lo que había por aquí Ahora sí me puedo regresar A la batalla Arquero de la décimo novena A defender A mis hombres Sí Sí señor Ahora De este lado No de este lado No vamos por acá Siganme muchachos Siganme Ustedes no se rindan Ayúdalos Ahí hay pilum señor Mata a todos los enemigos Que están inmovilizados Están qué Pelas Tú me querías disparar Pero mangos Pela Uff Pelas Y Híjole Híjole Disparen Disparen muchachos Oh sí lo alcancé A desviar Disparen Otra vez Bien 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 Ahí Listo A los arqueros A los arqueros Disparenles Disparenles Híjole Se me olvida Que les tengo que dar La orden de disparar Tanto tiempo sin jugar Este juego Se me olvida Me se Me se olvida Me se olvida Quien más Quien más Listo Listo Agarramos más flechitas Y seguimos por aquí Listo 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 Por acá Por acá Seguimos adelante No te rindas Marius Esto está a punto De terminar No sé cuánto En el elefante de guerra Trata de destruir Las defensas del palacio ¿De qué artillería Disponemos? Hay un escorpión En ese risco De ahí señor Esa búdica Se sacó su boleto No sé cuánto falta Oh carajo Ah carajo Ah carajo Tengo que darle a búdica Ese es el elefante de guerra Ah caray Apareció un elefante De la nada ¿Qué onda? Bueno Otra vez Apareció Me pisó O me pisó un elefante O me mató la flecha La verdad Ni siquiera Me di cuenta Ahora sí ¿Qué dijimos? Si ya me habías dicho eso Dejabú 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 ¿De qué artillería disponemos? Hay un escorpión En ese risco de ahí señor Tengo que llegar A ese risco de ahí señor Jajoles Es que estos Este triste arquero La está regando Oh Porque otra vez Me lleva al carajo Tengo que hacer Algo Rápido Tengo que reaccionar rápido Porque aquí ya estoy Muy lento En serio que tanto tiempo Sin jugarlo Si ya cállate Ya me hartaste con eso Yo voy a seguir Las llamas Entonces tengo que pasar Entre las llamas asesinas Entre las llamas asesinas Y esquivando elefantes Que no me vayan a pisotear Quítense Quítense Que nos pisotean los elefantes Ok Ok Esto No me va a detener No me desanima Yo sigo ¿Por qué te estás tardando Tanto en cargar cochinada? Bueno Más te vale Que no lo repita Pumpe Lleva Que ya Bueno Está bien Está bien Voy a esperar A que pasen los elefantes Porque si me pisan Los elefantes Valgo caca Entonces Voy para acá Y me quedo aquí Hasta que pasen Esos elefantes Son un resto De elefantes Como Rayos Voy a pasar Tengo que pasar rapidísimo Ya llegué Al primer punto Ya llegué Al segundo punto Ruedo Y llego hasta acá Bien Ahora sí Que Bueno Ahora sí Tan fácil Que estaba Y yo voy a Que carajo Ya me mataron Otra vez Está bien Está bien Ahora sí Hay que darle a Boudicast Boudica O Boudica Es que a veces Le dicen Boudica Y a veces Le dicen Boudica Ya no entendí Que Vamos a suponer Como que era Pancracia O algo así Era Panchita Se llama Panchita A ver Que quieres Pancha Ahora sí Vas a pelear Como las mujeres O qué Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos para allá Esta Tiene que ser La batalla Decisiva Por la gloria De Roma La batalla Decisiva Por la gloria De Roma Me tengo que poner Bien al tiro Ah pero antes Mejorar habilidades Porque ya Hace mucho Que no Que no mejoro Nada Es que se me Olvida siempre No sé por qué Se me olvida Que estos juegos Tienen para mejorar Atributos Y no los Mejoro A ver Focus El Focus Ganancia Combate Mejora capacidad De inventario Legendario Mejora Águila ardiente Legendario A ver Quiero esto Quiero habilidades De foco Que aunque Diré que con Boudica No me van a servir De mucho Pero tengo Bastante experiencia Que gastar Así que No me importa Ganancia Ganancia Pues también estaría bien El XP Quiero ganar mucho Híjole Ya no me alcanzó Ah bueno Así vamos a dejarlo Por ahorita Lo que me interesaba Más era la sangre Esta vez Debes rendirte Si no quieres Pagar lo caro ¿Y dejar que Destruyas Roma? ¡Nunca! No podemos Ganar los dos Y no puedo Dejar que te Interpongas En mi camino Pues entrale Mamacita Entrale Que te estás Poniendo Bastante agresiva Te estás Poniendo Bastante agresiva Más que La vez pasada No te Me vayas A lo oscurito A lo oscurito Nunca ¿Cómo Quieres que Me voy a ir A lo oscurito Contigo? No 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 Yo no soy De esos ¿Me crees Willo? ¿O qué te pasa? Me chocan Los combates Así de lentos No me gustan No me gustan Los combates Así lentos Me gustan más Cuando son más mortales De que te cubres Se cubre Me cubro Te cubres Me dejas que me cubra Y así ¡Uh! ¡Más vodka! ¡Vente! ¿En serio Que no me gustan Los combates Así de lentos Porque Pues no sé Son un poquito Más aburridos Que los combates Mortales Me gusta más Cuando es un combate Agresivo ¡Ah! ¡Qué bonito espadazo! ¡Adiós! ¿Y ya se acabó? Por favor Díganme que ya se terminó Esto ¡Ah! ¡Qué bonito! Díganme que era Una caída De 30 metros Por favor ¡No! No estuvo tan alto ¡Uy! Pero qué brincote Me eché ¡Vamos Boudica! ¿Boudica o Boudica? Es que primero Le decía Boudica Y ahora le dice Boudica Ya no entendí ¡Ah! Carajo Hola muchacha Se enojó más todavía ¿Por qué no puedes hacer Un combate normal Como todos los demás soldados Así sin Cubrirte tanto Un combate normal Que te pego Me pegas Te pego Me pegas Y listo Y a ver quién gana El combate ya está A punto de terminar Después de un largo tiempo De andar aguantando A esta pulana En serio ¿Cómo me desesperan Los combates lentos? Vuelta Vuelta Y espadazo Final Listo Se acabó esto Ese fue el último espadazo Me chocan los combates lentos Por eso tuve que acelerar Los combates Así que Nada Les ahorré una molestia Hijo de Roma La tuya No somos tan distintos Tú y yo El destino El destino nos ha hecho enemigos Pero en otra vida En otra vida quizá No en esta No No en esta Hazlo romano Hazlo Hazlo ¿Y ya? ¡Tenturión severo a mí! Nuestra esto desde el lugar más alto Si lo ven los bárbaros oirán La batalla será nuestra Oh, es la cabeza de Boudica Está claro que no estás para protegerme ¿Y ahora? Por su culpa murió a mi familia Ha dejado a Roma en ruinas Todo lo sucedido Las muertes innecesarias Sus celos Su vanidad Y su arrogancia Causó esto Espera, espera ¿Has olvidado la profecía del oráculo? El emperador Nerón Solo puede morir por su propia espada ¡No puedes matarme! Solo yo puedo Lo dijiste ¡Os lo suplico! Dame tu vaga, general Al menos moriré como un emperador Aunque no haya vivido como tal Ajá Dijiste que habían sido derrotados Así que No golpean ellos las puertas Sino mis pretorianos ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Democles está aquí! ¡Quieren matarme! ¡Protegadme ya! ¡Ese botoncito! ¿Qué onda? Apretó un botoncito abajo de la mesa Y se ve una puerta atrás ¡Cuánta tecnología, señor! ¡No, hombre! ¡Cuánta tecnología! Mario es mi pueblo ¿Tienes idea De cuántos problemas me has causado? ¿De cuánto he trabajado Para encajar todas las piezas? Eh, pues... No, la verdad no Leontius está muerto, mi emperador No es el momento, Bautica Corre ¿Para qué? Es fácil Para destruir Roma Y acabar con esta absurda idea de civilización ¡Marius! ¡Cuidado! Los mortales tenéis vuestros juegos Y los dioses el nuestro Pero el juego tiene reglas Ok Perdón por el corte que acaban de ver Pero tuve que atender un asunto Antes de seguir grabando Pero ya quedó listo Y ahora vamos a continuar Con el modo historia Que presiento que ya este juego Ya se terminó Presiento que este juego ya pinta Para que ya se acabó Porque ya solamente nos queda matar a Nerón Al desgraciado de Nerón Y estos fulanos me están haciendo la vida Uh, de cuadritos Mátalo, mátalo Y llénate de sangre Y llénate de sangre Marius Oye, ese Marius Se fortalece matando, eh Ya mátalo Ya no lo hagas sufrir, Marius ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué tanto show? Mátalo Eso, así de bonito Así de bonito Sigue caminando Sigue caminando Y matando también ¿Por qué no? Porque así te curas Así te curas Matando Aquí ¿Cuánto se le sube la sangre, eh? ¿Cuánto se le sube la sangre Cuando mata? Mata uno Y llega otro por atrás Y... Oh ¡Qué patín! ¡Qué patín me dio! Vamos por acá ¿Cuántos más quedan por aquí? No puede ser ¿Cuántos más quedan de este lado? Oh, que la chistosa ¿En serio? ¿Siguen llegando más? Bueno Ah, por mí está bien Entre más lleguen Más sangre voy a tener Al final de cuentas Pero si la sangre me está disminuyendo solita Cada vez que doy un paso Me está disminuyendo Oh, que carajo ¿En serio? ¡Muérete! ¡Muérete! No me hagas nada ¡Wuasa! Dale un cachetadón Soy un karateka romano Karateka romano ¡Wuasa! Como Brulie Ah, no Brulie era... Él peleaba con tú No peleaba carajo Eh, pues es lo mismo Soy el Jackie Chan De las cachetadas romanas Listo Dame mi espada Dame mi espada Así de bonito ¿Qué estilo de Marius, eh? ¿Qué estilo? ¿Qué estilo de Marius para matar? Romanos Lo que hacen en vida Resuena en la eternidad Muéranse Muéranse A ver ¿Te animas o no te animas? ¿Te vas a animar o no? Pelas Oh, sí me dio Bueno Bueno Ni modo, chavo ¿No te hubieras animado? ¿Quién te manda? O sea, así como me ven todo malito No crean que no puedo con ustedes No crean que no puedo con ustedes ¿Ustedes dos también? Ah, ¿de veras? Ah, úscale Úscale Le sudó ¿No? Hasta apretó el asterisco del susto Hasta sumió el asterisco del susto este fulano ¿Qué estilo de Marius, eh? ¿Qué estilo de Marius para pelear? ¡Suéltame! ¡Suéltame, desgraciado! ¡Ándale, pelón! ¡Suéltame! Oye, ya soy inmortal Ya me dejaron como coladera de tanto espadazo Y yo sigo avanzando ¿Qué onda? A ver, Nero ¿Ahora qué vas a hacer, Nero? ¡Oh! Se murió ¡Ah! Ya entendí Se murió por su propia espada ¡Oh, qué irónico! ¡Oh, qué irónico! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, qué irónico! ¡Oh, pero qué guamazo me metí! Bueno, a fin de cuentas Yo también me morí De todos modos, ya ¡Valió gorro! ¿De qué sirve? Oiga, señora de las boobies ¡Me morí yo! ¿Qué pasó? Ese no era el trato Ese no era el trato ¡Ayúdeme! Que me chupa la bruja Me está llevando la huesuda, por favor ¡Ayúdeme! ¡Sálveme! ¡Sálveme! Me está llevando la huesuda ¿No? ¿Pos hora? Bueno Con el tiempo Roma saló Y su civilización Volvió a crecer Y a florecer La ciudad Salvada por un héroe anónimo Resistiría Miles de años Roma sobrevivirá De aquí Hasta el fin de los tiempos No, pues Creo que esto ya No sé No sé por qué Tengo ese ligero Presentimiento De que esto Ya se acabó ¡Ay, mira! Me levantaron una estatua Ah, bueno Por lo menos Por lo menos Me levantaron una estatua Al lado del Coliseo Romano ¡Claro que sí! ¡Uh! ¡Qué bonito! Salir de los créditos ¡Uh! ¡Qué bonito juego! Bueno, pues hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy Porque ya se acabó la serie Gracias a todos los que apoyaron la serie de Rise of Rome Para los que no la vieron completa Está la lista de reproducción en el canal Donde pueden ver los 12 capítulos De la serie de Rise of Rome Son solamente 12 videos que se subieron Así que si los quieren ver Están en la lista de reproducción Está muy buena la serie Está muy bueno el juego Y pues No se olviden de seguirme en las redes sociales Compartir los videos con sus amigos Dejen su like Dejen su comentario Y yo me despido Nos vemos la próxima ¡Chiao!